La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, paz y bendiciones para todos ustedes. Estamos aquí de nuevo en Casa Islámica. Hay una carta que recibimos de una jovencita, muy jovencita, tiene 18 años. Y ella nos pidió, nos dice que, lo que pasa es que le contestamos vía internet, pero su página parece que su dirección de correo, algo está fallando, porque tratamos varias veces y lo rechaza, nos lo rechaza. Entonces, a lo mejor está mal el video, perdón, la dirección. Por eso le vamos, decidimos hacerle un video, porque pues es bien importante para nosotros, si es que esto es verdad. Ok, muchachita, mira, tú nos dices que desde los cinco años, parece, estás interesada, te gustó, oíste algo un poquito del Islam, no sé, desde esa edad es muy pequeña, o siete años, te encantó, no sé, tuviste alguna dificultad en tu vida a esa edad, y después pasaron todos los años, tienes 18 años e insistes que quieres ser musulmán. Dices, quiero el Islam, quiero ser musulmán, quiero ponerme el hijab, quiero leer el Corán, quiero muchas cosas, y si un día me caso, quiero casar a un buen musulmán y quiero enseñar el Islam a mis hijos. Dios, oh Allah, oh Allah, esperamos que estas cosas te sucedan. Cuando uno tiene el corazón así, tan abierto al Islam, Dios se apresura de darle la guía, y hace fácil el camino para este tipo de personas. Sí, para todos, para todos. Desde la persona que empieza a buscar la verdad, Dios le guía. Dios hace el camino fácil para nosotros. Por eso dice muy claro, Dios guía a quien quiere guiarse, y desvía a quien quiere desviarse. Porque la gente empieza a juzgar, ah, desvía a quien quiere, ¿qué es eso? Dios desviar. No, a quien se quiera desviar. Es como, ¿qué? ¿Quieres seguir en el mal camino? Allá tú, vete. ¿No quieres buscarme? ¿No quieres la guía? Ok, cuando sufres las consecuencias de tus pecados, de tu mala guía, entonces vas a volver a mí. Así pasa. Entonces nos dices, ¿qué tengo que hacer para aceptar el Islam? Quiero aceptar el Islam. ¿Qué debo hacerlo? Por favor, díganme. Está ansiosa. Gracias, Allah. De verdad. Bendito Dios. Mashallah, decimos. Y Allah sí quiso que fuera. Entonces te escribimos, y ahora te lo decimos por video. Lo primero es que estés completamente consciente y creas verdaderamente que Dios es solo uno. Que Dios, a Dios no se le asocia con nadie. Dios no tiene hijos ni hijas. Y Dios no tiene un padre y una madre. Él es el autocreador de su propia esencia y Él creó toda la creación. Dios es el creador de todas las criaturas del universo, del universo entero. Él es quien controla todo en el mundo entero. Él es el sabio, el rico. A Él no le quitan nada. Si Él da riqueza a nosotros, su riqueza no disminuye. Él es el rico, el poderoso. Nadie tiene su poder. Él controla todo lo que es el tiempo. Controla nuestros corazones, nuestras vidas. Por eso no maldecimos el tiempo. Porque Él es el tiempo. Y cuando viene el tiempo fuerte, Pedimos a la que nos proteja del mal que traiga la lluvia, o el sol, o la nieve, o el aguacero, o el terremoto. Que nos proteja de la maldad que trae, del daño que pueda traer. Y que nos beneficie con el bien que estas cosas traen del tiempo. Entonces debes, primero, creer en el único Dios. Esto es lo más importante. Lo que te da el sello como una musulmana, Porque musulmán es quien cree en el único Dios. Debes creer en todos los profetas. Desde Adán hasta el profeta Mohammed, Paz y bendiciones para todos ellos. No preferimos unos y dejamos a otros. Creemos en todos por igual. Debes creer que Jesús es también un siervo y profeta de Allah. No es su hijo. Y no es Dios tampoco. Debes creer en los tres libros que Dios nos ha enviado. Que son la Torah, la de los judíos. La Biblia, de los cristianos. Y el Coral, de los musulmanes. Son tres libros que la envió y los Salmos de David. Desafortunadamente la Biblia ha sido cambiada cada tiempo que el editor sale, un nuevo editor, con una nueva Biblia. Esto es lo malo de la Biblia. Creemos en la Biblia original. Debes creer en el paraíso y en el infierno. Debes creer que existe la maldad y la bondad y que hay una guía para todos nosotros que es el Coral. El último libro que Dios envió. Este es uno de los milagros de nuestro profeta, amadísimo profeta Mohammed. Paz y bendiciones para él. Ahora, el Shahada consiste en dos testimonios. Es un testimonio de fe y son dos cosas a atestiguar, a confirmar. Que es, confirmo o atestigo que Allah es el único Dios, que no hay otro Dios sino Él. Y atestigo que Mohammed es su profeta. Y es en árabe, Hachado Allah, ilaha, ilallah. O hachado Amna Mohammed, rasulallah. Tú puedes hacer este Shahada contigo misma, frente a Dios. O puedes ir a una mezquita. Espero, yo no sé de qué país eres porque no nos comentaste nada. Pero obviamente eres de habla hispana. Puedes buscar una mezquita y buscar en teléfono, en el internet. Llámanos a nosotros, en Casa Islámica. Gracias, hermano. Gracias. Hay muchas maneras para que tú puedas alcanzar el Shahada. Y puedas realizarlo. Una vez haciendo este testimonio, el primer paso es la oración. La oración en los musulmanes es lo que nos divide entre los creyentes y los no creyentes. Hay muchas diferencias entre un creyente y un no creyente. Entre ellas la más importante, ya sabemos. Nosotros de verdad definimos quién es Allah, quién es el único Dios. Ellos adoran a tres dioses, o dos. A Dios le dan hijos, le dan muchas cosas que él no tiene. Pero en acciones, la diferencia, una de las diferencias más importantes entre un creyente y un no creyente, es la oración. El Salat. El que no reza es como si no fuera un creyente. Porque la adoración a Dios es muy importante. La oración que hacemos en el Islam te purifica tu alma, te quita las tentaciones, te quita la maldad, te quita todas las cosas, los deseos, las angustias. Y suplicas a tu Señor, lo estás alabando, estás reconociendo como tu único Dios, lo estás reconociendo que es el poderoso, que nadie tiene el poder y la divinidad que él tiene, más que él. Y además estás pidiéndole perdón, le estás pidiendo ayuda, le estás pidiendo misericordia. Todo esto se concentra en la oración. Y Dios te escucha, Dios atiende a ti la súplica. Y además nos inclinamos ante Dios como lo hacía Jesús. Postramos nuestro rostro en el piso. Es la postración más humilde. Y el tapete que ponemos, no es que recemos al tapete, es que debe estar limpio el piso. Todo el mundo pasa por todos lados. No vamos a postrar, es un lugar que está pisado con lodo, a lo mejor trae en el zapato pipí de un perro o algo. Siempre tratamos que sea un lugar limpio. Oramos sin zapatos, hacemos el lavado. El lavado se llama wudo. Tenemos varios videos en Casa Islámica que podrás ver también. Busca, buscas como la oración, busca en internet, te vas a Google o YouTube, buscas el wudo, W-U-D-U también, y vas a encontrar una serie de videos que te van a explicar cómo orar. Entonces, haces tu shahada, que ya te dije, la oración, debes cumplirla, es mejor cumplirla en el tiempo prescrito. Puedes ir a la mezquita que encuentres en el internet y que te den el horario de las oraciones, son cinco oraciones diarias, es muy importante cumplirlas. Dios da mucha recompensa y mucha misericordia. Te lo digo yo por experiencia. Yo soy una musulmana feliz. Y todas y todos los que estamos aquí, estamos muy felices de ser musulmanos. Alhamdulillah. Alhamdulillah quiere decir las alabanzas a Dios. Gracias a Dios. Te debes de cambiar muchas cosas en tu manera de ser. Por ejemplo, los hispanos, vamos a hablar de las hispanas. A veces las hispanas somos muy escandalosas para reírnos o para hablar de estas cosas debemos quitarlas. Debemos hablar con un poco la voz más neutral, no así como en secreto, pero neutral. Debemos no criticar porque somos bien criticonas. Nos gusta hablar de la gente. Ay, mira esa que vaya, ¿y cómo se ve? Mira ese, qué ridículo. No, dejemos estas cosas y damos perdón a la... Hagamos una... Tratemos de tener una conducta más correcta, ¿sí? Sin estar juzgando ni lastimando a los demás. Hablar, dicen que la lengua y los genitales son los pecados más terribles que nos puede traer al alma de llevarnos al infierno. Que el infierno se va a llenar más de mujeres por esta causa. Porque las mujeres somos las que estamos bla, 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 hable y hable de la gente. Criticando a las mujeres, envidiamos a la mujer que es buena y hablamos el mal de ella. Inventamos cosas lastimando su dignidad, su moral. Hay muchas cosas que hay que cambiar. La forma de vestir, cubrir el hijab. Gracias a Dios quieres vestirte bien, adecuadamente, como Dios lo ha prescrito en el Islam, en el Corán. Entonces, si tienes más preguntas, por favor, mándanos un email, un correo electrónico que sea verdadero, que sea real, para que sigamos conversando contigo. Cualquier pregunta que tengas, duda, por favor, escríbenos y con mucho gusto seguiremos ayudándote. Hay muchas cosas más, pero se me acaba el tiempo. Me están apurando los hermanos y estamos felices de poder ayudarte. Salamu alaikum. Buenas noches, Hebra Krasi. Buenas noches, Hebra Krasi.